Tengo la salida, tengo la respuesta, solo me interesa poder charlar con ella. Tengo los billetes, tengo las manetas y mi corazón sigue su estrella. Que mi amor recorre ríos y rincones y se va metiendo en todos tus cajones. Tengo mi guitarra, tengo mis canciones y versos que darte por botones. En los baños tienes la orilla del mar, con sus caracolas y su sal. Tus manos de agua me van a alcanzar, como la brisa de arena. Contigo las horas se pasan enteras, solo pa' mirarte, tomo otra cerveza. Que pronto anochece, llamo ya Carmela, puede que tengamos luna llena. Tengo la salida, tengo la respuesta, solo me interesa poder charlar con ella. Tengo los billetes, tengo las manetas y mi corazón sigue tu estrella. Y mi corazón sigue su estrella. Y mi corazón sigue tu estrella.